Elifas Levi no fue sólo un realizador teórico, pues en su vida hay muchos prodigios realizados que testimonían su profundo conocimiento y dominio de las prácticas ocultas. Hechos, no palabras, constituyen la vida de este maestro iluminado, considerado por muchos como el más potente verbo de su época y a quien los ocultistas más renombrados reconocen como el restaurador e iniciador del movimiento ocultista contemporáneo. En nuestros días un genio se ha manifestado para reconstruir más suntuoso, más colosal que nunca, el templo de Salomón Rey. Pensamiento vasto y sintético, estilo luminoso y rico, imperdurable, lógica y ciencia segura de sí misma. Elifas Levi es un mago completo, los círculos concéntricos de su obra abarcan la ciencia entera y cada uno de sus libros testimonía con significación precisa, su razón absoluta de ser, su dogma enseña, su ritual prescribe, su historia adapta, su llave de los grandes misterios explica, su hechicero de Meudón predica y exalta con el ejemplo, en fin, su ciencia de los espíritus trae la solución de los más elevados problemas metafísicos. Tal es la personalidad esclarecida del eminente autor del gran arcano del ocultismo, obra que por primera vez se traduce en español. Gracias. Gracias. Gracias.